En el crepúsculo de los ídolos encontramos a uno de los aforismos de Nietzsche más utilizados popularmente pero que menos realmente se conoce de su autoría. El aforismo es el número 8 titulado de la escuela de la guerra de la vida, sentencia, lo que no me mata me hace más fuerte. El mismo dictamen aparece también en otros fragmentos, fragmentos póstumos, en Eche Homo y también en Nietzsche contra Wagner. Conviene por unos momentos detenernos en esta frase porque por breve que sea sintetiza en buena parte lo que uno podría llamar la filosofía médica o mejor dicho aún la filosofía terapéutica de Nietzsche. Y es que esta polémica frase, lo que no me mata me hace más fuerte, busca justamente relevar la importancia del conflicto, de la lucha, del polemos, polemos griego, como momento estructural para el fortalecimiento de los individuos. Pero aquí hay que tener cuidado porque este planteamiento, el fortalecimiento del que habla Nietzsche, no ocurre solamente o no ocurre del modo de un fortalecimiento moral en el sentido que él podría decir judeocristiano. No se trata de que mediante la tortura del cuerpo tengamos un mejor carácter y nos podamos mejorar desde esa perspectiva. Muy por el contrario, Nietzsche en realidad lo que piensa es que ese fortalecimiento de los individuos lo piensa como un médico, como un médico fisiólogo del siglo XIX, ciencia de su tiempo que él dominaba perfectamente y en el marco de la teoría evolutiva, una teoría que también en el siglo XIX empieza a ser realmente relevante. Nietzsche no sólo estaba al tanto de estas teorías sino que se distancia y se acerca a ella. Hay un famoso aforismo también en el crepúsculo que se llama anti-Darwin donde Nietzsche discute con este planteamiento. Nietzsche era un conocedor de la fisiología del siglo XIX y también de la biología y esas dos ciencias constituyen una fuente de diálogo filosófico permanente para el autor. De ahí también se vincula o se comprende que Nietzsche sin haber tenido los conocimientos que hoy tenemos sobre toxicología o inmunología haya dado con esta idea de que lo que nos daña puede ser fuente de fortalecimiento. Eso en la ciencia contemporánea se vincula al concepto de hormesis que quiere decir en simple que pequeñas dosis de venenos, estrés medioambiental puede tener un efecto adaptativo positivo y benéfico tanto para la célula como para los organismos. Esa idea precisamente es la que Nietzsche defiende en esta sentencia de lo que no nos mata, nos hace más fuerte. No se trata de elevar el dolor o el sufrimiento sino más bien de entender que pequeñas dificultades nos fortalecen. Y para esto o para entenderlo mejor hay que comprender que Nietzsche, contrario a una tradición platónica que desprecia al cuerpo y eleva la razón, justamente lo que hace es decir el cuerpo importa y en eso recupera por cierto la biología. Para Nietzsche el ser humano es un hecho encarnado y por lo tanto la filosofía tiene un sustento material, tiene que ver con la existencia, con la vida. Es más, para Nietzsche la filosofía es el fruto, es el síntoma del cuerpo y de la existencia. En ese contexto entendemos aún más por qué la enfermedad o algún otro impedimento de la vida como obstáculo puede ser también motivo para el pensar, puede tener expresión en la reflexión. El mismo Nietzsche va a decir que su filosofía y toda filosofía surgen normalmente de la presión de la enfermedad. Nietzsche entonces resignifica el dolor, resignifica el sufrimiento en la medida en que logra una transformación, una mejora del carácter pero no del tipo moral, no del tipo judeocristiano sino desde la enseñanza de la superación biológica. Y él va a decir incluso en algunos lugares que la enfermedad o el impedimento permiten que uno pueda tener una suerte de salud más elevada, es decir, una salud que no acoja, que no sea distinta de tener en algún momento enfermedad sino más bien que sea capaz de superarla y de una otra forma tener un aprendizaje de ella. Incluso ahí donde la enfermedad no ha sido superada, por ejemplo, Nietzsche verá que hay un momento de crecimiento en el aceptar el propio cuerpo, aceptar la vida tal y como se nos da. En ese sentido la filosofía Nietzsche es tremendamente terapéutica y pluraliza la idea de la salud. Ya no se trata de que volver a un cuerpo, a un estado mental, a una salud mental como estandarizada es lo que se tiene que buscar sino más bien amor fati, amor al destino, aceptación incluso del propio infortunio y desde ahí generar una propia salud.